Bien, vamos con el tercer guisado Alambre con queso Estoy agregando el tocino Freímos bien el tocino Y agregamos el resto de los ingredientes Cebolla, el morrón y la carne Bien, dejamos caer la cebolla Bien, ya agregamos la carne Ya está picada Le pusimos sal, pimienta y consumo en polvo Bien, ya se coció la carne Ahora voy a agregar el pimiento morrón Alambre con queso Bien, ya agregamos el morrón Mezclamos bien Y agregamos el queso Oaxaca para que se grabe Frijoles negros Perfumados con epazote Ya puse manteca de cerdo Cebolla Ahora voy a agregar el frijol Bien, perfumamos los frijoles con epazote Y listo Frijoles negros con epazote Bien, terminamos con el queso Oaxaca para el alambre Así lo dejamos para que gratine y listo Cocinando con Manuel Monrey Comida para taquizas Contrátanos, estamos a tus órdenes Listo el alambre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!